Esta vez las cámaras de exitosa salieron una vez más a las calles de Ica para preguntarle a las personas cómo van los preparativos de cara a las elecciones de este 6 de junio. ¿Ya estaría todo listo para el día domingo que son las elecciones? Ah, sí, ya confundida porque realmente estoy entre la espada y la pared. No se sabe por quién votar. Pero más allá de todo eso, ¿ya se organizó con la familia? ¿Cómo van a ser? ¿En qué horario va a ir a votar? ¿Sabe todo? ¿Ya lo tiene todo preparado? Bueno, yo particularmente trabajo ese día, estoy de guardia en el área de emergencia, me toca tarde y ya sé que tengo que ir a votar en la mañana. ¿Ya está todo listo para el día domingo? ¿Vas a salir a trabajar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a organizar ese día? ¿Cómo te vas a salir a trabajar? ¿De qué comemos nosotros? Si no salimos a trabajar no hay comida. Pero de todos modos, aunque no queramos ese día, vamos a esperar el resultado en familia. ¿Te vas a organizar para ese día? Cuéntame. No, no, nada, todo tranquilo, nada más. ¿Alguna cenita en especial con la familia, con la mamita? Cuéntanos. No hay plata, no hay plata para la cena, no hay plata para nada, no alcanza, vean. ¿Ya estaría todo listo para las elecciones del día domingo? Sí, sí. ¿Qué ha hablado con la familia? ¿Se van a reunir, se van a juntar? Bueno, sí, nos van a reunir para tomar la mejor decisión. ¿Ya tienes tu voto asegurado? No, todavía no. ¿Aún te sientes indeciso? Sí, claro. Nadie está seguro con lo que pueda pasar con Keiko y con Castillo es todo incierto. ¿Ese día domingo sales a trabajar? ¿Vas a hacer algo? Cuéntanos. No, no, es mi descanso. El fin de semana pensarlo para ver cuál es la mejor opción. O sea, ¿estarías pensando todavía tu voto? Sí, todavía me lo estoy pensando. Caballero, y díganos, por favor, ¿te vas a reunir con la familia, con la mamita, con la esposa, de repente, algún lonchecito a esperar el resultado? No, con mis padres no, porque son de edad y solo con mi esposa y mi hijo y a esperar los resultados. ¿Y cuál crees tú que sea el resultado? Yo espero que salga quien salga, que lleve las riendas del Perú por el buen camino nomás y que la economía suba, ¿no? ¿Ya está todo listo para el día domingo? Sí. ¿Qué habló con la familia? ¿Ya tendrá su voto decidido en familia o su familia está todavía dispersa y están divididos? Ya está decidido. ¿Qué van a hacer ese día para esperar el resultado hasta la noche? Bueno, ahí estaremos esperando con... ¿Algún lonchecito de repente en especial, comiendo pollito a la brasa tal vez? De repente, sí. ¿Usted trabaja el día domingo? No, 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 vamos a esperar el resultado. ¿Alguna de sus familias estaría trabajando o no estaría acá en Ica de repente para que pueda votar? No, 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 nadie trabaja ese día. ¿Todo tranquilo entonces? Sí, así es. ¿A recibir el resultado ese día? Así es, así es. ¿Ya está todo listo para el día domingo que son las elecciones? Sí. Cuéntanos, ¿en las familias que han conversado? ¿Van a hacer algún lonchecito o algo así? No, no, no. ¿Van a esperar el resultado en casa? Claro, sí. ¿Vas a estar en casa o no vas a trabajar ese día? Ajá, sí, no voy a trabajar ese día. Ayer y cuéntanos, sea cual sea el resultado, ¿cómo esperarías tú y cómo lo recibirías sobre todo? Bueno, con bastante optimismo, ¿no? Yo pienso que el próximo gobernante tiene que hacer lo que cumplir con lo que está proponiendo. ¿Y ya está todo listo para el día domingo que son la segunda vuelta? Bueno, ya todos saben que tienen que ir a votar, ¿no? ¿Va a ir a votar ese día como todo ciudadano? Sí, sí. Caballero, ¿ese día va a trabajar, va a estar en casa con la familia? Cuéntanos, por favor, ¿cómo van a estar los preparativos de ese día? Viendo las noticias e ir a votar nada más. ¿Ya tendría su voto decidido, caballero? Sí, más o menos, sí. ¿La familia está con usted o están divididos? No, todos están, estamos... ¿En la misma línea? Sí. Caballero, y cuéntanos, por favor, de repente para recibir el resultado van a estar, no sé, haciendo algún preparativo, de repente un lonchecito, de repente un pollito a la brasa, un chifita, cuéntanos, por favor. Lo que tienen que decirle a todos es que tienen que llevar su mascarilla, porque si no, no los van a dejar votar. ¿Ya está todo listo para esta segunda vuelta en casa? Sí, todavía estamos preparados para rendir nuestra votación el día de domingo. Caballero, ¿ya su voto estaría decidido en todo caso? Sí, está decidido, pero este voto secreto también. Claro, exacto. Caballero, y díganos, por favor, ¿la familia cómo está? ¿Está dividida? ¿Todos están en una misma línea? Cuéntanos, por favor. Hay una mayoría que está dividida, ¿no? Pero estamos de acuerdo en la situación que se está presentando y vayamos el domingo a ver. ¿Se respeta en todo caso la decisión de los familiares? Exactamente, se respeta. ¿Es como que sea un voto democrático? Tiene que ser así, democrático y con la conciencia adecuada. Caballero, cuéntanos, por favor, ese día, ¿cómo van a recibir el resultado? ¿Cómo es la costumbre de su familia? ¿De repente van a esperarlo con un pollito a la brasa, una cenita, un lonchecito, un cafecito en casa? Cuéntanos, por favor. Mis familias van a estar a la expectativa de los resultados a boca de urna, pero en mi caso yo sí no voy a estar porque yo trabajo en ruta larga. Caballero, ¿usted se va de viaje en todo caso? ¿Solo se va a quedar para votar? No, yo creo que no voy a poder sufragar, pero lamentablemente mi trabajo lo amerita que tengo que retirarme. ¿Todo está listo para el día domingo que son las elecciones en casa? Así es, sí, todo está listo, estamos preparados ya con nuestro DNI y sobre todo por qué candidato vamos a elegir. ¿Sí se recuerda su horario de votación, señora, y su cédula de votación y dónde va a ir a votar? Bueno, a mí me toca en el distrito de Pueblo Nuevo, yo voto allá y me toca de una a dos de la tarde. Cuéntanos, señora, por favor, ¿cómo son los preparativos en casa para recibir el resultado? De repente un lonchecito, no sé, un pollito a la brasa, ¿cómo reciben ustedes en familia? Cuéntanos, por favor. Bueno, siempre se prepara, ¿no? Un menú sobre todo tradicional de Ica, una carapurcra con sus tallarines, así es. La familia, ¿cómo están? ¿Están divididos de repente con los candidatos o cómo se encuentra la familia? Le voy a ser sincera, tengo mi hija, por ejemplo, acá está presente, ella tiene su candidato y yo también tengo mi candidato, así es, estamos divididos. ¿Pero se respeta mucho la decisión en todo caso? Claro, siempre hay que respetar, ¿no? La decisión de cada uno. Bueno, ella es una ciudadana y yo tengo que respetar, no puedo decir, sabes que hija o hijo tienes que votar por tal candidato, esa es su decisión.